Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Reflexiones Televisión. Hoy, 5 de julio del 2016, estaremos abordando los siguientes temas. La comunidad de la zona veredal de La Yunga y el gobierno municipal adelantaron una reunión para evitar el taponamiento de la vía quedadas al relleno sanitario ubicado en este sector de la ciudad. El secretario de Tránsito Municipal socializó la iniciativa con la que se pretende peatonalizar el centro histórico de la ciudad. Se realizaron en el Centro Penitenciario San Isidro unas olimpiadas deportivas auspiciadas por la Gobernación del Cauca e Indeportes Cauca. Dialogamos con la nueva jefe de la oficina de Humata, Rosalba Joaquí, quien nos comentó acerca de sus expectativas del trabajo que desempeñará en esta dependencia de la Alcaldía Municipal. La Secretaría de Gobierno Municipal adelantó la campaña El Orgullo Soy Yo, iniciativa con la que se pretende dar apoyo a la comunidad LGBTI de Popayán. Con éxito dio inicio la sexta versión del Festival Folclórico de las Américas América Danza en varios municipios del Cauca. Eso y mucho más en la presente emisión de Reflexiones Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!